Antes de conocerte no sabía Cómo disfruta el alma cuando se quiere Una linda sonrisa y un beso dulce Que si te vayas que nada más hace que vueles Le has puesto a mi mundo un gran sentido Todo lo que me gusta está contigo En tu futuro encuentro un gran encanto Por eso siempre digo que te amo tanto Y no me cansaré de repetirte De veras que te quiero como a nadie A ti te sobran muchas cualidades Y de mi corazón te di la llave Y no me cansaré de repetirte Me entrego para hacerme a tu manera Yo sé que si me doy podré tenerte Porque también te gusta que te quiera Le has puesto a mi mundo Un gran sentido Todo lo que me gusta está contigo En tu futuro encuentro un gran encanto Por eso siempre digo que te amo tanto Y no me cansaré de repetirte De veras que te quiero como a nadie A ti te sobran muchas cualidades Y de mi corazón Y de mi corazón te di la llave Y no me cansaré de repetirte Me entrego para hacerme a tu manera Yo sé que si me doy podré tenerte Porque también te gusta que te quiera